El sistema público de pensiones es uno de los principales activos de nuestro estado del bienestar y eso por muchos motivos. Casi 9 millones de personas reciben cada mes una pensión y otros muchos esperan ser pensionistas en un futuro más o menos cercano. Por eso hemos trabajado intensamente con los agentes sociales para reforzarlo y modernizarlo, concretando así las recomendaciones del Pacto de Toledo que el Congreso aprobó en otoño con sólo dos votos en contra. Esta reforma, cuya dificultad se manifiesta en que durante más de 10 años haya sido imposible cerrar un acuerdo sobre pensiones, incluye medidas importantes para que nuestras pensiones sean más fuertes, más justas y más equitativas. Unas pensiones que son de todos y son para todos. La reforma incluye medidas para eliminar la incertidumbre que existe sobre nuestro sistema de pensiones y reforzarlo para afrontar el reto que supondrá a partir más o menos de mediados de la década las jubilaciones del baby boom. En primer lugar, incluye un nuevo mecanismo de revalorización que permitirá a todos los pensionistas conocer de antemano cuánto subirán sus pensiones, garantizando de por vida su poder adquisitivo. El 1 de enero de cada año, su pensión subirá exactamente lo mismo que haya aumentado el índice de precios al consumo medio del año anterior. El actual sistema, al no especificar previamente la cuantía en que subiría la pensión, llenaba lógicamente a los pensionistas de incertidumbre. Con esta medida queremos acabar con esta injusta inseguridad. Esta es la medida central de nuestro acuerdo y con ella queremos que los pensionistas dejen de tener dudas sobre su renta en el futuro. También eliminaremos los números rojos de la cuenta de la Seguridad Social, que tantas veces inquietan a los ciudadanos. Nuestras pensiones no tienen un problema de financiación. Son robustas y sostenibles. El problema reside en que lo recaudado muchas veces se utiliza para políticas igualmente importantes legítimas pero que deben sufragarse con otros fondos. Por eso hemos acordado eliminar estos gastos no contributivos. Para que las cuentas de la Seguridad Social se muestren como son sostenibles y sin números rojos. Además, esta reforma incluye medidas para acercar la edad real de jubilación a la edad legal, dando libertad a los trabajadores para que decidan cuándo se quieren retirar. En España, gracias a la reforma de 2011, tenemos una edad de jubilación adecuada que no es necesario modificar, pero sí es necesario fomentar la participación de los mayores de 55 años en nuestro mercado laboral, ya que tenemos un nivel mucho más bajo que los países de nuestro entorno. A través de incentivos, impulsaremos que quien así lo desee pueda prolongar su vida laboral a cambio de mejorar su pensión. La jubilación es un derecho y no una obligación. Queremos eliminar todas las trabas que ahora mismo impiden que eso sea así. También modificaremos los coeficientes reductores de jubilación anticipada con un nuevo sistema más justo, flexible, equitativo y también transparente, para que cada persona, una vez superada su edad de jubilación, se retire en el momento que lo considere más conveniente. Otro de los pilares de la reforma será la cotización por ingresos reales de los autónomos, un compromiso que pondremos en marcha a partir de 2022 y que convertirá nuestro sistema de pensiones en uno mucho más justo y con mayor protección de los trabajadores por cuenta propia. Finalmente, este proceso de modernización y reforma del sistema de pensiones contempla otros temas de los que se habla menos, pero no por ello son menos importantes, como la cotización de los becarios o de los cuidadores de personas en situación de dependencia, de las pensiones de viudedad en las parejas de hecho o de la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social. Se trata, en definitiva, de una gran reforma que nos permite modernizar y reforzar nuestro sistema de pensiones para que, siendo más fuerte, más justo y más equitativo, nos permita afrontar con optimismo, seguridad y solvencia los retos de las próximas décadas. Porque estamos construyendo las pensiones de mañana. Es de todos, es por todos.